En este país se acaba el tiempo de los privilegiados que tanto nos han maltratado y que tanto se han reído de nosotros. Estamos hablando de un país con 6 millones de parados que no se puede permitir que esta gente siga gobernando al mando de lo que está sucediendo. Llega el tiempo de la gente, llega el tiempo del pueblo, ¡es ahora, sí se puede! ¡Gracias!